¿Qué es la salud pública del gobierno de Aragón? Además, el gobierno de Aragón, en este caso salud pública del gobierno de Aragón, ha querido tener presentes a los alcañizanos y a los bajoaragoneses con esta prueba de vectores que se va a realizar a lo largo de estos días. ¿Qué es la salud pública del gobierno de Aragón? Es una trampa que lo que tiene es una especie de ventilador que actúa como aspirador y una malla, una especie de gasa, una bolsa de gasa donde se introducen los mosquitos. En este caso estamos buscando un mosquito. En los dos planes piloto hay un plan piloto donde estamos buscando flebotomos y en otro garrapatas, que la metodología es diferente. Y lo que lleva es una luz que las atrae, se puede colocar con CO2 en CO2 para imitar como la respiración de los animales. En el caso de que haya un brote de enfermedad, de una que se las consideran importadas, en este caso, por ejemplo, West Nile, no es un problema que una persona infectada pueda transmitir a otra, tanto caballos como personas somos fondos de ciego epidemiológico, es decir, somos hospedadores accidentales, realmente los transmisores son las aves, es un virus que se presenta en aves migratorias además. Por ejemplo, aquí en Alcañiz, lo que hemos visto es que por proximidad, tanto en Castellón, Tarragona como en Lérida, ha habido casos en los últimos cinco años de fiebre del nilo occidental, en aves y en caballos fundamentalmente, y pues por proximidad hemos considerado que estás en una zona ideal para empezar a buscar. Entonces, en este caso, empieza la mayoría de la gente esa sintomática, al principio cursa con una fiebre inespecífica, sin ningún tipo de sintomatología, que puede confundirse por una gripe, por época del año no, pero por un COVID, y bueno, el problema es cuando empieza a agravarse y empiezan a producir cuadros de encefalitis que pueden llegar a ser mortales. De hecho, este año ya hayamos dos fallecidas por virus del nilo occidental en Sevilla, en la zona de Andalucía. La trampa la situamos en torno a un metro y medio de altura. Tenemos que ponerle siempre la malla de tul, donde se van a almacenar los mosquitos que capturemos, y luego posteriormente lo conectamos con una batería. En este caso, vamos a probar dentro de la prueba piloto, a utilizar solo la fuente lumínica, pero en un futuro lo acompañaremos también con una fuente de CO2. Tenemos que responder con este plan que venimos a presentar hoy aquí en Alcañiz, plan de prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Este plan está dirigido a la fiebre del nilo occidental, que es transmitida por un insecto, por el Culex. Tratamos, en principio, de capturar animales vivos e identificarlos, ver si pueden ser portadores del virus y conocer qué grado de implantación pueden tener en la zona, poner a prueba los diagnósticos y la capacidad de respuesta. Se hará una primera actuación con colocación de una trampa. Se proseguirá durante todo el verano, hasta octubre, que es el tiempo que se considera que pueden estar activos. Se irán identificando y, si tenemos alguna situación de riesgo, pues se actuará. Estudiaremos una zona en la que, por las características de presencia de agua, de suelo, también para que no se pueda manipular la trampa, pues sea adecuada. Y cada 15 días la iremos poniendo de nuevo, hasta octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!